La acción es dada por la mala gestión que se deja sin coordinar la asistencia de atención primaria y la de especializada, por no activar un plan de contingencias para paliar lo que se pudiera producir durante la ausencia de servicios del SUAP. El fiel pediátrico de los sábados, el no tener plantillas orgánicas ajustadas a las necesidades reales, tanto de médicos como el resto de categorías, y no respetar el buen hacer de los profesionales sanitarios que están haciendo una labor que no está pagada. Actualmente el déficit que existe en el Hospital de los Santos Reyes es de dos especialistas en medicina interna. Hay que sumar dos bajas en este área y dos de medicina interna que están exentos por la edad que tienen, no pueden hacer guardias por las noches. Más uno que está pasando una consulta de digestivo. Nos falta un cardiólogo, un geriatra, un geriatra que encima en la población en la que estamos, que es la más envejecida de Castilla y León, y en la comarca que estamos, en Arana de Duero, que hay muchísimas residencias. Dos oftalmólogos, dos digestivos, un radiólogo, un analista clínico, un ginecólogo, un anestesista y tres médicos de urgencias de puerta que se nos van. Más tres bajas laborales que hay. O sea, la situación yo creo que cae sobre su propio peso. Durante estos meses próximos se van a jubilar gente, se va a jubilar un anestesista y un cirujano. Y por cambios de destino se nos marcha un ginecólogo. O sea, que es un suma y sigue. Y qué voy a decir de lo último, ¿no? Lo del cierre del swap. Yo creo que ya eso es la venda del pastel. Antes, al principio, en octubre, faltaba un 50%. Ahora estamos en un 100%. No tenemos. No tenemos gente. Y yo ahora mismo, si tengo que ir a urgencias porque mi hijo tiene unas anginas y pilla que es sábado por la noche y tiene una fiebre de 40, ¿qué hago? ¿Me voy al hospital? ¿Me va a atender un pediatra? No. ¿Me va a atender un médico de puerta? Que si viene una persona con una parada cardíaca o con otra cosa más importante, le tienen que atender porque el hospital es para lo que es, para unas urgencias graves, no para unas anginas. El área de primaria, el swap, considero que es una parte súper importante. Sobre todo para una población tan grande como la rama. Eso no se puede consentir, el cierre. No. Actualmente los médicos del ambulatorio sur y norte están cubriendo las salidas de las urgencias. ¿Qué están pasando aquí en la rama? Además de continuar con sus consultas de los ambulatorios. La atención primaria de los ambulatorios, los del norte y del sur, faltan pediatras. Hay una pediatra en el sur, pero la otra consulta la está pasando distintos pediatras diferentes días. No es el mismo pediatra, pero claro, según ellos está cubriendo. En el norte nos pasa lo mismo. En el norte tenemos una pediatra y nos faltan dos, cuando había tres. Dos. Y digo dos porque la otra persona que hay en plantilla no es pediatra. Es un médico de familia, que yo no digo que ella no esté capacitada o que no sepa cuidar a un niño, porque total, yo llevo a mi hija de siete años, pero una sangina no va a saber qué es. Pero la importancia que yo he tenido cuando mis hijos han sido pequeños, me refiero a lactantes y bebés, y lo que sabe un pediatra, y las enfermedades no son igual en un bebé que en un adulto. Es necesario que esas plagas estén cubiertas por esos profesionales y con esa especialidad. No con un médico de familia, y yo no digo que no sean aptos para ello, pero creo que cada cosa tiene que tener su relevancia y su lugar.